Hoy en El Explicador, una técnica novedosa revoluciona la búsqueda de nuevos exoplanetas que podrían ser casi idénticos al nuestro. Además, y en exclusiva para nuestros Patreones, una imagen particular tomada por el nuevo telescopio espacial James Webb ha sembrado inquietud entre los especialistas en cosmología. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.